Hola que mochitas y que mochitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, se irá por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este Hola, hola chicas, hoy vamos a estar utilizando la paleta de Delancey, la Catrín Así que espero que les guste este look Tienen código de descuento en Delancey, chicas, se lo voy a estar dejando aquí Y el indirecto de su tienda se lo voy a estar dejando en la cajita de información Así que el primer color que vamos a estar utilizando va a ser este de aquí Así que bueno, chicas, voy a estar utilizando una brocha que es esta, la de Edo Color Pero la colección de sandillas, que está súper buena Y bueno, aunque los pelitos son un poquito que les digo duritos, pero difuminan bien Así que no son igual como las de neón Las que las uso bastante, las amarillas neón Que esas sí son súper roversos Entonces voy a estar colocando el colorcito por aquí, por aquí Estoy emocionada por ver qué tal me sale este look, chicas Es inspirado en una chica, creo que es americana Gabriel, Gabriel, algo así se llama Voy a estar utilizando este verde Y ahí voy a estar cogiendo el color verde y lo voy a estar colocando en el medio Ok, ahí lo difuminan súper bien Todo Estoy utilizando este amarillo neón Vamos a venir Ahí vamos a venir con la sombra neón amarilla Y vamos a difuminar, chicas, aquí Casi ya al último Difuminan súper bien Y voy a estar tomando este naranja Entonces agarran otra brocha y vamos a colocar el naranja Y aquí afuerita ya casi De esta manera Ok, niñas Ahora van a coger un desmaquillante Un... ¿Cómo se llama? Un... Se me fue la verdad Bueno, se cogen unos pañitos desmaquillantes Y van a quitar el exceso de aquí Como así, limpiando, haciendo su corte Para que podamos colocar corrector Y el maquillaje se vea súper limpio Que así se vea más bonito, ¿verdad? Niñas, voy a estar utilizando el corrector de Colourpop Es el Fire 0 0, 0, 0 Y súper blanco Ok, entonces vamos a colocar una gotita Vamos a venir con una brocha plana Y vamos a estar haciendo Aquí colocándolo en todo Nuestro párpado De esta manera Así Y en la parte de aquí Vamos a estar dándonos la vueltita, chicas Y pintando así Como pueden ver ahí Voy a estar utilizando este rojo Antes de sellar con sombra Todo lo que es el blanco En la parte de aquí Al final vamos a estar poniendo Un poquito de rojo Bueno, aunque se mezcle un poquito Y pues como que no se nota mucho Bueno, pero le ponen rojo, ¿eh? Entonces ahora sí vamos a sellar todo Le quitan los pliegues de su párpado Por si acaso Para que pongan la sombra blanca Para sellar este corrector Voy a estar utilizando esta sombra clara Bueno, entonces ahí vamos a estar sellando Con sombra blanca todo esto Niñas, utilicé el primer de Yassie Ya me lo puse Así que utilicen cualquier párpame que gusten Ese de ahí es súper bueno para piel seca Por si alguna se pregunta Bueno, entonces voy a estar utilizando La base de Rude Y vamos a colocarla en todo Nuestro rostro Difuminándolo súper, súper bien Ahora voy a estar utilizando Corrector, niñas Vamos a ponernos aquí en las ojeras A los laditos de la nariz Un poquito Ya se me está acabando Se me está muriendo el corrector Aquí a estos lados El de Otsuo, el número uno Ya lo conocen Ya se hartarán de este corrector Pero me gusta Entonces vamos a estar difuminándolo A toquecitos todo Todo súper bien Ok, niñas Entonces vamos a estar sellando Todo con polvo suelto Para que se quede todo ahí bien fijado Y pues nos evite el sudorcito Estoy utilizando este color morado Ok chicas Entonces en la parte de aquí abajito Vamos a estar colocando morado Con una brocha pequeñita Para que así pues no se vaya muy para acá Ni nada Aunque después vamos a difuminar Pero primero queremos que se Se entre en esta zona Así Un poquito por aquí Voy a estar utilizando este azul Que es súper oscuro Van a coger negro O este color de aquí Que es un azul Pero súper oscuro Que da para como Una profundidad Y vamos a colocarlo En la zona De aquí Y lo difuminamos Un poquitito Coja un delineador blanco Este aquí tiene un poco de brillo Satinado Pero Pues no tengo blanco Y bueno Vamos a colocarlo Esto Poquito a poquito Hasta más o menos Aquí Y pues lo rellenan Todo chiquitas Todo Todito Estaré utilizando Otra vez el corrector De correo Por chicas Este blanco La verdad es que Se usa muchísimo En estos maquillajes Y una brochita Esta que son bien Pequeñitas Así bien puntitas Y esta de aquí Es la de Sigma La E11 Chicas Entonces voy a venir De aquí En un lado Ya me hice Porque Porque más o menos Para ver Así De esta manera Ok chicas Después Se van a guiar Y se van a ir Para aquí Ok chicas Después Vamos a hacer eso Así que vamos a ponerle Un poquito más De nosotros Porque no se mira Así que no se puede Ok Así chicas Voy a estar Utilizando Este color rosa Ok niñas Vamos a pintar De esta manera Ok chicas Entonces Aquí voy a estar Colocando Un azul oscuro Solamente Solamente Un poquito Del azul oscuro Solamente En la puntita Este maquillaje Pues Es fácil Solamente Que Al momento De usar Muchos colores Pues como que Si uno se demora ¿Verdad? Solamente Eso Tengan paciencia Pero queda Súper lindo Creo yo En la parte De aquí Vamos a estar Colocando Rosa Niñas Hasta Aquí Después Vamos a colocar Rojo En toda Esta parte De aquí Abajito Ok Después De poner Ya el rojo Aquí vamos A difuminar Amarillo Chiquitas Voy a estar Cogiendo Naranja Niñas Y voy a estar Poniendo Aquí abajito Solamente Hasta aquí Ahora si Llegó la hora De rellenar Todo esto De blanco Bueno Menos Su boca Todo Menos La boca Ok Vamos a Pintar Todito Chicas Voy a estar Colocando Rosa Difuminando Aquí En toda En toda La parte Del labio En toda Esta parte Como dibujándonos Una boca De payaso Solamente Que Con sombra De esta De esta manera Ok Ya cuando Terminen De ponerle El color Ahí vamos A pintar Nuestra Nuestros labios Que diga Moraditos Chicas Con nuestro Dedito Vamos a estar Colocando Sombra Blanca Después De haber Pintado Su labio Morado Después De eso Vamos a Colocar Glitter Este Encima Del blanco Color Plateado Ok Así Ok Chicas Entonces Vamos a Estar Haciendo Unas Líneas Ahí Así Y Aquí Vamos A Hacer Unas Líneas Aquí Vamos a Intensificar Un poquito Las sombras Rosas Niñas En solamente Estas zonas De aquí Montrea Un boleto Ok Listo Acabamos Con la boca De la paleta De body paint Voy a estar Cogiendo El color Blanco Chicas Creo que Está Por aquí Este De aquí Chicas Porque el otro Es brillante Así que Este tono Es estar Pasando Listo Chicas Entonces Voy a estar Colocando Sombra Rosa Siento Que Lo hago Así O sea Me hago Primero La ceja En el tono Que siempre Me hago Y luego Le paso La sombra Que yo quiero Ya que La verdad Es que Se hace Más fácil Hacerlo Con Este Con la Ok Chicas Lo siguiente Que vamos a hacer Es colocar Iluminador Ahora en esta Zona Porque Ya Como voy A dibujar En esta Parte Pues No voy A poder Así que Coloque Iluminador Colocar Un poquito Aquí En la Nariz Colocando Un poco Aquí También Que se Colocan Bastantito En esta Línea Voy A venir Voy A marcar Ahí Dos Líneas Luego Luego Voy A estar Haciendo Así Y Aquí También Así Y Ahí Así De la Mente Ok Así Esto Es Así Es Es como Una flecha Pero Para abajo Chicas Ya Como que Se ve Como Una flecha Para abajo Algo Pues Así Y Bueno Ahí Lo rellenan Con Blanco Otra Vez Todito Ok Chicas Yo lo voy A hacer Esto De aquí Lo voy A jalar Así Para abajo Y Esto De aquí Para Aquí Arriba Así Más o Menos Yo lo voy A hacer De esa Forma Y ya Solamente Está Pues Cruzado Pero Pues Vamos A ver Que Queda Así A ver De mi Error Si Quedó Bien Ok Así Que Esto Lo voy A hacer Para arriba Y esto Para abajo Colocando Lo que Es El Moradito Aquí Vamos A estar Colocando Lo que Es El Rojo Aquí Voy A estar Colocando Lo que Es El Amarillo Bueno Bueno Por aquí Lo vamos A poner Un poquito De verde Ok Y al Final Más o Menos Para que Se note Un poquitín No tanto Entonces Aquí Le voy A poner Un poquitín De verde Aquí Un poquitín De rosa Ok Niñas En esta parte Van a sellarlo Con blanco Como Lo hicimos Aquí Abajo Y luego Van a rodear Con blanco Con el Bueno En caso Tengan un Delineador Blanco Lo hacen Con delineador Blanco Y si No tienen O si Tienen Ese De body Pine Que uso Siempre Pues ahí También Cogen El El Blanco Van a Poner Ya para Terminar Van a Poner Tres Puntitos Aquí Bueno Y su Maquillaje Trae Tres Puntitos En la Parte De aquí Vamos A estar Haciendo Esto Ok Lo mismo Que hacen Aquí Lo hacen En la Parte De aquí Arriba Niñas Solo Que Es Tan Difícil Esto Bueno Como en mi Caso Yo no Tengo Lo que Es El Glitter Solo Lo voy A Poner Una Raya En Medio Negro Ok Pues así Chicas No salió Perfecto Pero Pues ahí Vamos El Intento Es lo Que Cuenta Ok Niñas La Norex Ahí se De Un Lado Para Guiarme Ok La Parte De Aquí Es Uno De 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 Así Ok Niñas Entonces La parte De Aquí Vamos A Pintarlo Lo Hice Más Negrito Lo Pasé Varios Veces Del Delineador Y Bueno Entonces Aquí Vamos A Pintar Con Un Rosita Clarito Ok Niñas Entonces Aquí Vamos A Poner Un Iluminador En La Bolita Ok Chicas Ya Me puse Las Pestañas Utilizarlas De Beauty Kimochi Las Tzuki Las Que Tienen Como Que Bastante Largas Estas Pestañas Aquí Afuera Para Que Se Vea Súper Bonito Ok Chicas Como Yo Siempre Las Corto Las Pestañas Casi De La Parte De Aquí Al Final Porque Se Me Hacen Muy Grandes Entonces De Ahí Siempre Guardo Los Pedacitos Y Bueno En Este Caso Lo Voy A Utilizar Para Ponerlo Aquí Y Aquí En Su Maquillaje Ya Trae Unos Pelos Largos Aquí Bueno Así De Aquí También Vamos A Estar Colocando En El Lado Izquierdo Ok Hay Otro Pelito Así Que Bueno Mis Kimuchitas Kimuchitos Este De aquí Sería el Resultado De Este Look Espero Que Si Les Haya Gustado Si Les Gusto No Olviden Dejarme Sus Deditos Arriba Y También Compartir Este Video También No Olviden Activar Su Campanita Que Se encuentra El